En la sección de la proposición presentada por el doctor Luis Eduardo Rodríguez, en la consideración de la plenaria, se abre la discusión, continúa la discusión, se hace la palabra, la proposición presentada por el doctor Luis Eduardo Rodríguez, tiene la palabra el doctor Rodrigo Bernal y el doctor Don Alvarez González. Gracias, señor presidente. Efectivamente, preocupante lo que acaba de manifestar el compañero Luis Eduardo. Si yo de alguna voy acá, esas son las atenciones que nos hace uno de los gobiernos en los últimos años más elitistas que ha tenido este país. Con una concentración del Estado total, un Estado unitario que no permite a una región como Boyacá sacar la cabeza. Y eso nos debe preocupar. Por eso yo creo que desde lo político nosotros tenemos que hacer una responsabilidad muy seria con las comunidades de Boyacá. Y miren, el gobierno nacional está permitiendo que se genere una enorme, que la bola de hielo vaya creciendo y creciendo la bola de nieve. Les quiero decir algo. Los compromisos que han venido a hacer aquí ministros, en reuniones tras reuniones, en el tema de la gente de la sed y el sector metamecánico, totalmente falso. Hace 15 días el señor presidente firmó otros dos tratados de libre comercio con otros dos países asiáticos, eminentemente por grandes productores de acero. ¿En dónde está la coherencia de las cosas? Pero más grande, doctor Jaime Raúl, que a los paperos bien lo sabe usted que no les han cumplido. Esos compromisos a cualquier momento otra vez cogen camino hacia la insubordinación de la gente con toda la razón del caso, por Dios. Entonces, cogieron a Boyacá, por Dios, este patio trasero de los señores de Bogotá. Reitero que uno de los gobiernos más elitistas que ha tenido esta nación. Allí que no, sí, desafortunadamente, claro que sí. En eso no tiene que ser coherente, ahí estuvimos, ha hablado el presidente Santos. Pero el grado de investigación que tiene el gobierno central de Bogotá con Boyacá es altísimo. La droga, calzada, ahí lo siento. Es decir, yo no sé hasta dónde y hasta cuándo, doctor Carlitos, usted que ha sido defensor del tema, vayamos a aguantar los boyacentes. Yo no sé hasta cuándo, la verdad. Y si suceden movimientos alzados en la ciudadanía, a mí me parece que nosotros la mayor responsabilidad que tenemos es respaldarnos. Respaldarnos. Porque al fin, ya que no ve otra salida lógica y viable, no sé los congresistas en qué medida también quieran apoyar cosas como estas, pero no por un día, por Dios, irnos a colocar la normal a un día con los campesinos. Acá, eso no bajamos, eso no quedamos bien. Eso no quedamos bien, eso no nos luce a nadie. Quizás mejor estar desde otros escenarios generando espacios de opinión y de diálogos. Pero no más, no más, no más, como y acá, mire, que son repetidas las cosas. Yo creo que en un espacio de responsabilidad y de juicio político rodear al mandatario de los departamentos, el presidente gobernador, ejerzamos unas acciones ya contundentes frente a la nación. Contundentes frente a la nación. Porque de verdad que yo no sé hasta dónde aguante más la paciencia. Y así dices que tal vez eso nos ha llevado a que nos conjuntan la paciencia todos. Con la resignación. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.